Acompaña hoy 8 de abril, yo soy Karina Yapor, vamos con los titulares. Donald Trump realiza una millonaria recaudación para su campaña durante el fin de semana, recortando la ventaja del presidente Biden. Además, México rompe relaciones con Ecuador tras el asalto a su embajada en Quito. Tenemos lo último de la tensa relación diplomática entre ambos países. Y millones de personas fueron testigos del eclipse solar total. Veremos cómo se vivió el tan esperado evento astronómico. Así iniciamos. ¡Qué bueno que están con nosotros! Llegó el tan esperado día y millones de personas en los tres países de América del Norte pudieron disfrutar del eclipse solar total. Sin duda, uno de los eventos astronómicos más importantes del siglo. Este comenzó en la costa del Pacífico Mexicano y el recorrido del fenómeno llegó hasta la costa del Atlántico en Canadá. Estas son algunas de las imágenes que la NASA capturó de este evento increíble de verdad. Y miles de personas viajaron al norte de Texas para ser testigos de este fenómeno astronómico. Vámonos con mi compañera Rosy Martel, quien nos tiene un recuento de cómo se vivió el eclipse en el área de Irving, Texas. Rosy. Karina, se vivieron momentos maravillosos y también, ¿por qué no?, sentimientos encontrados. Yo venía preparada con dos por si alguno de los pares de estos dentes no funcionaba. Y es que pasamos de un calor intenso a bajas temperaturas en cuestión de segundos. En Texas arrancó a la 1.40 de la tarde y así fue como lo vivimos. Realmente es como una bendición porque es algo único. Me siento afortunada porque creo que el próximo es como en 20 años más. Así que voy a pedir un deseo cuando esto pase. No, nunca. Primera vez en mi vida. Así que sí estamos bendecidos yo creo de ver este eclipse. Es un día muy significativo porque no pasa regularmente. Creo que el siguiente es 47 años de hoy. Así es que es un evento que nadie se debe de perder. Sobre todo tenemos la fortuna de estar en esta área donde nos va a dar el eclipse casi total, ¿verdad? Entonces es un evento familiar e histórico. No vivo en Texas. Vivo en Seattle, Washington. Desde allá venimos a ver el eclipse. Hace cinco años nos tocó ver el eclipse en Oregon. Es una experiencia maravillosa y de entonces supimos la fecha de este eclipse y planeamos durante cinco años en venir. Ha costado algunos miles de dólares pero vale la pena. Créeme que vale la pena. Sí, muy excited con mi sobrino aquí. Mi familia es muy como... Like, I can't believe it. Estoy emocionada. Tengo familia que vino de Puerto Rico. Estamos aquí para ver el eclipse. Bueno, pues ahora de camino hacia acá en el carro, les expliqué especialmente a las nenas porque ya mi nene grande sabe, pero les expliqué a las nenas que entonces se pusieran las gafas, que no podían mirar al sol, que si se las quitaban tenían que bajar la vista, no mirar al sol directamente. So, ya ellas están grandecitas y entienden. El 91 yo estuve en Fresno, California, de niño yo y me tocó verlo ahí. Entonces, para mí significa, o sea, poder estar con familia y poder tener este momento con ellos, algo muy bonito porque se van a acordar toda su vida. Y luego se supone que no va a haber otro en nuestro tiempo. Entonces, para nosotros va a ser la única vez que vamos a poder ver un eclipse total con ellos. Bueno, me encuentro en este momento con el chef de este maravilloso pie, Moon Pie, que podría hoy ser un día muy importante porque es un récord Guinness, ¿no? Sí, es un récord Guinness, sí, estamos aquí representando el pastel, el pie. Fue un trabajo de equipo, gracias a mi equipo que tengo detrás de mí, sí, lo pudimos preparar este pie. Se llevó bastante cantidad, son 350 libras de productos, ingredientes secos y ya ahorita ya he cocinado, pues es como doble. Mencionar que además de este eclipse, donde incluso vinieron personas para poder apreciarlo desde Alemania, que tuve la oportunidad de estar charlando con ellos, se realizó el récord del Moon Pie más grande del mundo, 350 mil calorías por pedacito, Karina, solo 260. Así que no te preocupes porque te llevaré el tuyo el día de mañana. Regreso contigo. Bueno, y por supuesto que nosotros también dejamos lo que estábamos haciendo para poder salir y disfrutar del eclipse. Aquí le mostramos imágenes de parte del equipo de Voz News, precisamente disfrutando esto desde el área de Dallas, Texas. El eclipse total duró aproximadamente minuto y medio o dos minutos. La verdad que algo impresionante era alrededor de la 1 a 40 de la tarde. Todo se oscureció como si fuese prácticamente las 8 de la noche. Un evento sin duda alguno incomparable, increíble y que sin duda alguna da muestra del gran poder del Dios que creó, por supuesto, nuestro mundo, nuestro planeta, el sistema solar. Y bueno, es verdaderamente maravillosas imágenes y maravilloso haber vivido esta experiencia. Vamos ahora a información de México y es que el país azteca rompió relaciones diplomáticas con Ecuador luego de que la policía irrumpiera en la embajada mexicana en Quito para detener a un ex vicepresidente ecuatoriano que había solicitado asilo político allí tras ser acusado de corrupción. Los agentes policiales entraron por la fuerza a la sede diplomática la noche del viernes para arrestar a Jorge Glass, que residía allí desde diciembre. La redada llevó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador. Esto mientras que la secretaria de Relaciones Exteriores de su gobierno, Alicia Bárcena, dijo que la medida será impugnada en el Tribunal Internacional de la Haya. Escuchemos las palabras del presidente Obrador. Una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet. Eso, esas fueron las palabras de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mire, precisamente para hablar de este delicado tema, nos acompaña el periodista Javier Gallo desde Ecuador. Javier, bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación que se vive en este momento en Ecuador? ¿Los ecuatorianos apoyan o no esta decisión por parte del presidente Novoa? Una decisión, saludos cordiales desde Ecuador, Karina. Una decisión que ha complicado la situación dentro de Ecuador. El presidente Novoa había sufrido en las últimas semanas una caída importante en su imagen. Y lo que se dice, según analistas, es que lo que se busca con esto es recuperar la imagen, tomando en cuenta esta dispersión de opinión en contra y a favor del correísmo que existe en el país ecuatoriano. La situación es complicada a esta hora porque incluso analistas de extrema derecha que apoyaban al presidente Novoa le han criticado por esta fuerte decisión de haber ingresado dentro de la Embajada de México violando los tratados internacionales para tratar o para detener al ex vicepresidente Jorge Glass detenido y sentenciado por casos de corrupción en Ecuador, que había solicitado un pedido de asilo político a México y que estaba refugiado desde hace ya varias semanas en la Embajada. La decisión del gobierno de asaltar prácticamente con la policía y los militares de la Embajada ha causado indignación incluso, como les decimos en sectores de oposición, muy pocos sectores políticos de oposición ahora apoyan al presidente en esa decisión tomada. Javier, ¿cuál es la situación actual del personal diplomático de México en Quito? ¿Han logrado salir del país? Ellos salieron el día de ayer en un vuelo comercial, escoltados por otros cuerpos diplomáticos, especialmente de la Unión Europea, que fueron acompañados hasta el aeropuerto internacional de México para que puedan abandonar el país tal como lo había solicitado Ecuador. Ellos ya están en México y las palabras, las críticas del gobierno mexicano también han sido duras contra el gobierno ecuatoriano y eso preocupa sobre todo por el tema del nivel de comercio, que se tiene con México y sobre todo también por algunos de los acuerdos que estaban previstos firmarse. Recordemos que la Alianza del Pacífico es uno de los temas comerciales más importantes en el que Ecuador estaba ya buscando un acuerdo comercial y esto podría entrar en la congeladora. Fíjate que precisamente quería preguntarte por qué la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld ratificó la medida y ratificó que esta medida fue una decisión del presidente ante un supuesto riesgo de fuga inminente de Glass. Tras haber agotado, también dijo ella, todos los recursos y posibilidades de diálogo diplomático con México. Ahora yo te pregunto, ¿cómo podemos analizar esto? Recordemos que por ejemplo la embajada de Ecuador en Londres albergó al fundador de Wikileaks, Juliana Sánchez, por siete años sin que las autoridades pudieran ingresar a arrestarlo. ¿Cómo o cuál es la postura ahora de ellos para defender este asalto a la embajada mexicana? La decisión del gobierno ecuatoriano, como lo hemos dicho, ha sido criticada por múltiples sectores, incluso embajadores, ex cancilleres critican esta decisión porque viola todo el derecho internacional y eso no es posible, han dicho, aunque muchos también apoyan la decisión del gobierno tomando en cuenta que Glass tiene sentencia ejecutoriada y sentencia que estaba ya aplicándose en contra de él. Esta situación complica la relación interna política que tiene el país y estamos a puertas también, Karina, de una elección que es una consulta popular que ha llamado el presidente Daniel Novoa para hablar sobre algunos temas, entre ellos la lucha contra la corrupción y la inseguridad en el país. Pero lo que ha pasado o lo que se ha dicho desde parte de los analistas es que el presidente Novoa ha sentido que en las últimas semanas su popularidad está decayendo y él busca ahora rescatar la consulta popular que según las encuestas que se tienen hasta el momento está casi en un empate técnico entre sí y el no en las 11 preguntas de la consulta popular. Entonces, esta decisión, a más de ser una decisión diplomática, ha sido una decisión, dicen muchos analistas, política para tratar de salvar la consulta popular a puertas de esta elección que se dará el próximo 21 de abril en Ecuador. Entonces, esas decisiones, tanto políticas como diplomáticas, son las que han pesado en esta incursión armada del gobierno dentro de la embajada y que hoy complica la relación diplomática. Y a eso hay que sumarle que ningún país de Latinoamérica, incluso de Europa, ha apoyado la decisión de haber asaltado la embajada, tomando en cuenta también que uno de los aliados para Ecuador ha sido Estados Unidos e incluso Estados Unidos ha criticado duramente la decisión del gobierno de Daniel Novoa. Sí, y ha sido fuertemente criticado, como bien lo mencionas, varios gobiernos se han pronunciado en contra de esta decisión, incluso entendemos que Nicaragua ha decidido romper relaciones también con Ecuador por esta decisión, no solamente criticar, sino romper relaciones. ¿Has escuchado algo de eso? Sí, eso está confirmado. Nicaragua ha roto relaciones. El presidente de Bolivia ha pedido o ha llamado a consultas a su embajadora en Quito. Ella ya viajó hacia Bolivia para estas consultas. Hay la posibilidad de que se suspendan momentáneamente las relaciones diplomáticas y lo que se está tratando de evitar es esto previo a la reunión de la OEA que se llevará a cabo este miércoles y que han sido llamados de urgencia y el Consejo Consultivo de la OEA. Lo que se está tratando es de bajar esas tensiones para que no se incrementen estos nervios y la tensión diplomática a nivel internacional que no le conviene a esta hora a Ecuador, tomando en cuenta que nuestros principales aliados comerciales también podrían tomar decisiones que puedan poner en jaque muchos de los temas, sobre todo los temas comerciales que en este preciso momento, en el tema económico que es uno de los dolores de cabeza que tiene el gobierno de Novoa puedan sufrir aún más. Así es. Javier Gallo, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Gracias de verdad por proveernos esta información tan importante. Un abrazo grande. Saludos. Gracias. Igual para ti. Y mire, de regreso a nuestro entorno, el gobernador de Texas, Ruega Abbott, defendió el programa que inició hace casi dos años para trasladar a migrantes fuera de Texas a Ciudades Santuario. Abbott acusó al presidente Joe Biden de utilizar a los solicitantes de asilo como peones políticos en medio de críticas que han hecho de que supuestamente él ha hecho lo mismo. En Nueva York, la afluencia de inmigrantes se ha vuelto insostenible para los servicios de la ciudad. Incluso el alcalde de la ciudad, Eric Adams, acusó a Abbott de jugar con la política y la vida de las personas. Pero para el gobernador de Texas, la persona que en realidad está utilizando a los inmigrantes ilegales como peones políticos es Joe Biden, afirmando que las políticas fronterizas de Biden son las culpables del programa que Abbott tuvo que desarrollar en 2022. Y en la medida que nos acercamos a noviembre, el tema de inmigración es uno de los puntos que decidirán el control del Congreso en las próximas elecciones. Los demócratas están tratando ahora de superar a los republicanos y convencer a los votantes de que pueden abordar los problemas de la frontera de los Estados Unidos con México, adoptando un tema que en este momento pesa en su contra. El cambio de estrategia, especialmente de los demócratas, que se postulan en estados clave, se produce mientras la administración Biden sigue sin poner un alto a la afluencia sin precedentes de migrantes en la frontera sur. Y mire, en una junta en Michigan de activistas pro jamás hicieron cánticos que decían muerte a América y muerte a Israel. El activista Tarek Basi, quien dirigió el acto en conmemoración a los Quds, enfatizó un discurso violento en donde dijo frases como todo el sistema tiene que desaparecer, refiriéndose a la administración actual. Michigan, por otro lado, ha sido apodada como la ciudad del Yihad por su amplia, precisamente, cantidad de población palestina. Ahí lo tiene, en suelo estadounidense. Y dos mujeres de origen musulmán demandan a las autoridades de Nueva York por 17 millones de dólares por hacerles quitar el velo para tomarles la foto de la ficha policial cuando fueron detenidas. Nuestra compañera Verónica Silveri nos tiene más detalles sobre este caso. Adelante, Verónica. Así es, Karina, hoy les comentamos que la ciudad de Nueva York pagará una indemnización de 17 millones de dólares a dos mujeres musulmanas por tomar sus fotos de ficha policial sin el tradicional velo. Se trata de un acuerdo entre las partes después de que las mujeres denunciaran en 2018 al Departamento de Policía. De acuerdo con las demandantes, el obligarlas a quitarse el velo fue una clara violación de su intimidad y de sus creencias religiosas. La policía y las autoridades respondieron a la demanda asegurando que la fotografía de la ficha policial ha de tomarse sin nada que cubra la cabeza de los detenidos. ¿Pero por qué terminan cediendo las autoridades a otorgar una indemnización a estas mujeres? La razón para la cual pagaron tanto dinero, todavía estoy completamente atónito y adonadado, francamente. Y dentro de esa religión, pues especialmente las mujeres, tienen ciertas creencias que hay que respetar. Esto presentó un dilema para la policía de Nueva York porque decidieron que tenían causa probable para hacer un arresto. Y entonces esas personas tienen que quedar procesadas, tienen que tomarles huellas, tienen que tomar fotos. Al exponer a estas personas, se estaban invadiendo, entre comillas, su religión y violando sus derechos constitucionales. Hasta un punto puedo entender y comprender que eso amerita cierta compensación, pero no fueron lesionadas, golpeadas. Obviamente, emocionalmente, me imagino lo que podría significar internamente. Yo no conozco de ningún bolsumán que no va a querer que para que le digas 9 millones de dólares no se van a quitar el velo. Este no es el único caso, pero sí uno de los más llamativos. Por la alta suma de dinero a pagar, sin embargo, se estima que más de 3.600 personas son elegibles para recibir pagos en virtud de este acuerdo. ¿Puede ser este caso utilizado por personas que solo quieren recibir el dinero? Bueno, sí y no. O sea, generalmente sí, porque esto ya crea una jurisprudencia, esto crea un patrón, un historial, donde una persona dice, bueno, si ella sí, porque yo no. Es una compensación enorme. Entonces, mira, por eso es que Nueva York está como está. Nueva York está en medio quiebra, va a seguir en esa dirección. Dime tú cuánto van a pagar por una persona que se muere por una balacera de la policía injustificable. ¿100 millones? De acuerdo con NBC, la defensa de las autoridades aseguró que se trata de una política equilibrada entre el respeto a las costumbres religiosas y la legítima necesidad de las fuerzas del orden de hacer fotos de detenciones. Sin embargo, ¿se están imponiendo estas normas sobre las leyes estadounidenses? Claro, y ese es el problema, ¿no? Tenemos una religión que inherentemente prohíbe mostrar la cara, que la víctima tiene que identificar a su agresor. ¿Cómo tú vas a hacer eso con una persona que está tapado? Menos los ojos. Desde el punto de vista de la ley de los policías, hay una justificación, vamos a decir, razonable en insistir en poder fotografiar a una persona musulmana. El argumento contrario es, bueno, pero si esa mujer nunca sale a la calle sin un velo, ¿de qué te va a servir tener la foto en el sistema policíaco? Entonces, son argumentos uno en contra del otro. Esto es algo bien novedoso. Lo que han hecho es que han abierto un avispero y esto, te digo, la ciudad no aguanta esta clase de pagos por esta clase de demanda. La ciudad no aguanta dos años o tres años más con él. El portavoz del Departamento Legal de la Ciudad, Nick Paulucci, dijo en un comunicado que el acuerdo resultó en una reforma positiva para el Departamento de Policía y fue en el mejor interés de todas las partes. Sin embargo, Karine, este caso nos deja con un interrogante sobre cómo esta decisión podría sentar grandes precedentes y no solo en la ciudad de Nueva York. Con este reporte volvemos contigo a los estudios. Un interesante precedente. Gracias, Verónica, por supuesto. Seguiremos al pendiente de este tipo de casos. Usted no se vaya, quédese con nosotros, que ya volvemos con lo que hace titulares el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno que sigue en Sintonía de Voz News! Vamos con más información. El equipo de campaña de Donald Trump anunció que recaudó 50 millones y medio de dólares este sábado, pulverizando todos los récords de captación de fondos en un solo acto de cualquier candidato demócrata o republicano. De ese modo, la recaudación del acto con los principales donantes en Palm Beach, Florida, en casa del inversor multimillonario John Paulson supone casi el doble de los 26 millones de dólares que la campaña de Joe Biden dijo haber recaudado recientemente en una reunión con los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama en el Radio City Music Hall de Nueva York. Está más claro que nunca que tenemos el mensaje, la operación y el dinero para impulsar al presidente Trump en la victoria el 5 de noviembre, dijeron a través de un comunicado los asesores de campaña del expresidente. Por su parte, la campaña de Joe Biden anunció que en marzo agregó 90 millones más a su campaña, la cifra más alta para una candidatura presidencial demócrata. De esta manera, el presidente ingresa al segundo trimestre del año con un gran total de 192 millones para combatir a Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2024, que se encaminan a ser una de las más caras de la historia, aunque todavía queda camino por recorrer para superar a las del 2020 que casualmente tuvo a los mismos protagonistas. Y el gobierno de Biden reveló hoy los detalles de un nuevo plan para condonar la deuda de préstamos estudiantiles. El nuevo conjunto de propuestas es el segundo intento del presidente Joe Biden de implementar una amplia condonación de préstamos estudiantiles después de que la Corte Suprema anulara su primer intento el verano pasado, quien dijo que el gobierno de Biden se excedió en su autoridad con respecto a este plan. Mientras tanto, el super PAC de Trump, el PAC Make America Great Again, Inc., puso en marcha en la web donde demuestran con datos comparativos entre enero de 2021 y enero de 2024 la subida de los precios durante el mandato de Biden. Esto lo titularon como BidenMart.com. Es un sitio online en que los usuarios pueden ver cómo aumentó el precio, por ejemplo, de la cesta básica desde que el presidente demócrata llegó a la Casa Blanca. El portal analiza el incremento en el valor de más de dos docenas de artículos comestibles que una persona podría añadir a su compra de manera habitual. De esta manera, si una persona adquiriese todos los artículos que hay en ese listado durante el mandato del presidente Donald Trump, pagaría por toda la cesta en enero de 2021 por un total de 107 dólares con 81 centavos. Por el contrario, esos mismos productos tres años más tarde aumentaron su precio y se sitúa en los 168 dólares con 16 centavos, es decir, un aumento del 55.98% de acuerdo a lo reportado en este sitio. John Brennan, exgobernador de Maine y miembro de la Cámara de Representantes, falleció el viernes a los 89 años. Brennan murió acompañado de su esposa en una casa que compartían en Portland. Varios políticos de Maine lamentaron la noticia y recordaron a quien definieron como un gran servidor público. Descansa en paz. Mire, el ex presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, reaccionó ante la posibilidad de que los medios estuvieran volviendo en contra del presidente Biden en medio de su candidatura a la reelección. Durante una entrevista en la transmisión de One Nation de Fox News, McCarthy señaló que los medios de comunicación a menudo han estado sacando a Trump de contexto, lo que según él demuestra su voluntad de hacer trampa para obtener votos. McCarthy dijo que nunca perdía la esperanza en los Estados Unidos, especialmente cuando se trata del cargo más importante del país. Y en un video publicado el lunes por la mañana, Trump afirmó explícitamente su apoyo a la fertilización in vitro y enfatizó su apoyo a que los estados determinen sus propias leyes para el aborto siempre que haya excepciones por violación, incesto y vida de la madre. Los estados determinarán mediante votación, legislación o quizás ambas y lo que decidan debe ser la ley del país. En este caso, la ley del estado, dijo Trump. Muchos estados serán diferentes, muchos estados tendrán un número diferente de semanas. Al final del día, todo depende de la voluntad del pueblo, dijo el expresidente. Hablemos de América Latina y es que Elon Musk desafía al presidente de la Corte Suprema de Brasil en una cruzada por la libertad de expresión. Elon Musk, propietario de la plataforma X, dijo el sábado que la empresa decidió levantar todas las restricciones a las cuentas brasileñas previstas por un decreto de la Corte Suprema. Según el periodista Michael Schellenberg, se utilizó el aparato estatal y la justicia para silenciar voces disidentes, imponer restricciones inconstitucionales a los usuarios de X y espiarlos ilegalmente. Todos los cañones apuntan contra Lula, da Silva y Alexandre de Moraes, presidente de la Corte Suprema señalados por Schellenberg por supuestamente cometer una violación escandalosa de la Constitución de Brasil y de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y precisamente para hablar más sobre este importante tema, tenemos con nosotros al periodista y analista político de Brasil, Lucas Ribeiro. Lucas, bienvenido nuevamente, un gusto tenerte con nosotros. Habíamos tocado este tema, pero ha explotado durante este fin de semana. Cuéntame un poco de cuáles son las reacciones en Brasil luego de esta confrontación precisamente con Elon Musk y las autoridades del gobierno de Brasil. Buenas tardes, Karina. Siempre un gusto estar con usted aquí. Bien, todo eso ha sonado muy fuerte en Brasil, especialmente por la causa de llevar a la comunidad internacional hechos de censura muy bien documentados. El periodista americano Schellenberg, junto con algunos periodistas brasileños, como David Agap y Eli Vieira, ellos hicieron un trabajo muy gracioso con los Twitter Files. Y los Twitter Files han demostrado una interferencia expresa, porque Alexandre de Moraes, además de ser un magistrado de la Suprema Corte de Brasil, él también era el magistrado del tribunal electoral en Brasil. O sea, ha interferido, eso queda claro, no hay interferencia, claro, en el proceso electoral en Brasil, porque él ha buscado suprimir las voces en contra de Lula, las voces de derecha, las voces conservadoras, y suprimir también a bloquear cuentas, ha tenido acusaciones muy graves de un tipo de crimen, de una manera de investigación muy... Así es. De alguna manera se podría decir entonces, Lucas, que este fallo es favorable para las voces conservadoras dentro de Brasil, ¿cierto? Este fallo, digo, no fallo, sino esta decisión por parte de ex de desbloquear estas cuentas que tenía silenciado el gobierno de Brasil. Sí, el problema es que el ministro Alexandre de Moraes ha tenido ya sus reacciones a eso, ¿no? Y hay la posibilidad que Brasil ahora quede con Twitter bloqueado, ¿no? Él ha nuevamente doblado la apuesta y dijo para Elon Musk, ¿no? Que si él sacara esas cuentas, ¿no? Que estaban suprimidas, ¿no? Volviera a retornar, que iba a poner multas millonarias, ¿no? A Twitter, que probablemente inviabilizaría hasta la existencia, ¿no? Entonces, Brasil entra en una situación de mucha tensión, ¿no? Se espera que la Cámara de Diputados de Brasil haga una cosa, ¿no? Para imprimir todos los actos autoritarios de Moraes, ¿no? Pero el tema es que él sigue con mucha fuerza y intenta atraer la narrativa, ¿no? Que quiere combatir las fake news, que está buscando no solo fortalecer la democracia, pero quiere fortalecer la democracia suprimiendo uno de los datos de debate público, ¿no? Sí, bueno, habíamos visto ya una situación similar con Telegram en 2023. Esto con Musk es nuevo. ¿Qué alcance crees que vaya a tener el Tribunal Supremo para poder realmente perjudicar a Elon Musk y la plataforma X? Sí, ahora es más fuerte, ¿no? Claro que Telegram tiene su fuerza acá en Brasil, pero no es tanto como él, la plataforma X. Ya ha tenido casos de plataformas que han salido de Brasil, ¿no? Por ejemplo, la plataforma de vídeos Rambo ha salido de Brasil por temas de no poder quedar con el ambiente de represión en Brasil, ¿no? Entonces, si sale Twitter de Brasil, Brasil ahora va a juntar a países como China, Corea del Sur, Cuba y países que no tienen Twitter. Entonces, todos los países, dictaduras, dictaduras muy crueles, ¿no? Entonces, Brasil va a entrar en un nuevo grupo, no nada selecto de países que no respetan nada la libertad de expresión. Bueno, verdaderamente es preocupante lo que está pasando en Brasil. Lucas, queremos agradecerte siempre estar disponible para platicar con nosotros sobre ello. Y vamos a seguir atentos, por supuesto, a lo que pase por allá. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Karina. Siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, Lucas. Y mire, vamos a otras cosas. Y es que el Vaticano tacha la cirugía de confirmación de género o de cambio de género, mejor dicho, la gestación subrogada y la teoría de género como amenazas a la dignidad humana. Esta postura de la Santa Sede las pone a la par del aborto y la eutanasia como prácticas que rechazan el plan de Dios para la vida humana. La oficina de doctrina del Vaticano emitió dignidad infinita, una declaración de 20 páginas que ha estado preparándose durante cinco años de un papa que ha hecho del acercamiento de la comunidad LGBTQ+, un sello distintivo de su papado. El documento fue un revés para los católicos trans, pero su mensaje también fue consistente con la creencia de larga trayectoria de que el papa, si bien dice que las personas trans deberían ser bienvenidas en la iglesia, las llamadas ideologías de género no deberían serlo. Regresamos a información de México y es que escuche usted estas palabras. Mentirosa, corrupta o mujer fría y sin corazón fueron algunos de los calificativos que intercambiaron la aspirante del oficialismo de izquierda y favorita a la presidencia de México, Claudia Chambon, y su rival de centro derecha, Xochitl Galvez, en el primero de tres debates antes de las elecciones del 2 de junio. Vamos a ver un resumen de lo más sobresaliente que ocurrió en este primer debate. La deliberación giró en torno a salud, educación, corrupción y violencia de género, pero en reiteradas ocasiones los participantes dedicaron más tiempo a atacar a sus adversarios o responder a acusaciones que a profundizar en sus planteamientos. El pueblo de México me conoce, sabe que lo que nos distingue es el amor al pueblo de México y que una serie de adjetivos que vienen de una persona que se caracteriza por la mentira y por la corrupción, pues la verdad es que no hay que tomarlos en cuenta. Nosotros vamos a seguir con la campaña, salimos bien del debate y vamos a seguir adelante. La verdad es que el formato no se prestaba para poner en la mesa todas las ideas que yo traía en materia de salud y de educación. Cinco minutos para colocar todas las ideas es nada y yo creo que si queremos un debate más fluido tendría que ser un teta-teta, que se ponga el tema y que los tres empecemos a debatir, porque yo decía o contesto la pregunta o pongo mi idea. Shane Baum cuenta con 59% de la intención de voto, según un consolidado de encuestas de la firma Oráculus, seguida de Galvez con 35%. En ese contexto, Álvarez Maínez buscó presentarse como una opción independiente del gobierno y los partidos tradicionales. Estoy muy feliz porque hoy México pudo conocer por qué necesitábamos estar en la boleta, por qué no podíamos formar parte de ninguna de las coaliciones de la vieja política que se exhibieron como lo que son, partidos corruptos, anacrónicos, que no dan respuestas a los problemas que tiene el país, que no le dan respuestas a las preocupaciones de las mexicanas y de los mexicanos y que no ofrecen un futuro distinto. Están previstos otros dos debates obligatorios antes de las elecciones del 2 de junio. Ahí lo tiene. Oiga, quédese con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos para seguir analizando los titulares de hoy. Quédese. ¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire. Así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal. En el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos. O a un dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov diagonal corazón saludable. Qué bueno que sigue con nosotros. Seguimos hablando de los titulares del día de hoy. Como se lo comentamos, el expresidente Donald Trump anunció este lunes su posición sobre si el aborto debería prohibirse. El candidato presidencial utilizó sus redes sociales el domingo por la noche para decir que iba a emitir una declaración sobre el aborto y el derecho precisamente al mismo. En un video publicado hoy por la mañana, Trump afirmó explícitamente su apoyo a la fertilización in vitro y enfatizó su apoyo a que los estados determinen sus propias leyes para el aborto, siempre y cuando haya excepciones por violación, incesto y vida de la madre. Para analizar esto, nos vamos con nuestros analistas. Nos acompañan el día de hoy Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Qué bueno verlos. Feliz inicio de semana para ustedes. Y comenzamos con esto. Trump ha hablado ya de su postura. Es una sorpresa para ustedes lo que anuncia el día de hoy Trump. Y comienzo contigo, Alfonso. No, yo creo que confirmó lo que ya había dicho antes, ¿verdad? Hay que decir que es una posición importante que debe asumir porque los demócratas quieren convertir el aborto en uno de los temas principales de la campaña. Entonces, él básicamente defiende la decisión de Roe versus Wade. Dice que estuvo mal argumentada y que expertos tanto de izquierda como de derecha lo han dicho. Y que ahora le compete a los estados legislar sobre esto. Dice que algunos estados serán más conservadores, otros menos conservadores. Pero al final le compete a los ciudadanos a través de sus representantes electos en los estados. Ahora, lo importante para las elecciones es que dice que los que tienen la postura extrema son los demócratas. Es Joe Biden cuando apoyan el aborto durante los nueve meses sin limitaciones y quizás hasta un poco después del nacimiento. Él dice básicamente que los demócratas están apoyando una política de ejecución de niños no nacidos. Y yo creo que es una postura inteligente ante las elecciones. Les pregunto a ustedes también, y nos vamos así en orden, Vanessa, también por supuesto Orlando. ¿Qué piensan precisamente de la postura que asume Trump? Sin duda alguna es una postura difícil por lo mismo que está mencionando Alfonso. ¿Ustedes creen que pueda afectar con algunos conservadores esta posición o todo lo contrario? Bueno, yo creo que, como decía Alfonso, es la postura que ha tenido el presidente Trump de defender que los estados sean los que tomen posiciones. Creo que esto ya se esperaba. Una cosa muy importante es que hay que dejar claro que los demócratas están hablando del aborto porque no tienen nada de qué más hablar. Porque todo lo demás, todo para ellos es un desastre. Esta administración tiene desastres y crisis. No es solo la crisis migratoria. Nosotros hablamos mucho de la crisis migratoria, pero es que hay crisis por todas partes. Entonces, los demócratas intentando distraer a la gente de lo que está ocurriendo y de las crisis que están ocurriendo, se fijan en el aborto intentando presentar a los republicanos como extremos, que ni siquiera en los casos más extremos donde corre peligro la vida de la mujer, de la madre. Entonces, nos pintan como unos cavernícolas. Entonces, creo que es fundamental que Trump haya decidido dar un discurso acerca de eso. Y creo que esa postura de que son los estados los que deben elegir, creo que los conservadores en general nos deberíamos sentir con eso, sentir bien con eso y trabajar para que en cada estado en el que estemos sea la misma gente la que decida no abortar y la que pida defender la vida. Orlando. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que más allá de cuestiones ideológicas, porque hay que recordar que el Partido Demócrata ha tratado de llevar esto a un terreno de pugna ideológica. Esto se trata de la defensa de la Constitución, defensa de los principios que hacen grande a Estados Unidos y es lo que ha hecho Trump. Ha apelado a ese principio fundamental que es el federalismo y la autonomía de los estados, que es precisamente bajo el paraguas sobre el que la Corte Suprema toma la reciente decisión sobre Roe v. Wade. Entonces, mira, yo creo que Trump ha demostrado cierta altura, que su postura trasciende el debate ideológico y que se trata de apegarse a los principios constitucionales de Estados Unidos. Y eso es muy inteligente por parte del expresidente, porque así evita que lo lleven a esa pugna de derecha, izquierda, conservadurismo, liberalismo y más bien es apegado a los principios fundacionales de este país. Y apegado a derechos, sí, como lo menciona, el que cada estado tenga la libertad de decidir. Por supuesto que hay estados mucho más liberales que otros. Y bueno, definitivamente es una postura interesante que se esperaba. Muchos, y hay diferentes voces, por supuesto, muchos esperaban que él tomase una postura más rígida en defensa de la vida. Y por otra parte, hay el grupo de conservadores que entiende que definitivamente este es un tema del cual han hecho eco los demócratas tratando de perjudicar a los conservadores. Así que, de alguna manera, es una decisión, digamos, inteligente. Por lo que veo, todos están de acuerdo en ello, en que hay una postura inteligente. Hay que reconocer una cosa. Todos los grupos ProVida, aunque dijeron que no estaban satisfechos plenamente con la postura del presidente, dijeron que trabajarían a favor de la candidatura de Donald Trump. O sea, que ellos reconocen que aunque la postura del presidente no es perfecta, prefieren el momento ProVida, prefiere obviamente a Donald Trump que a Joe Biden. Y yo creo que con este posicionamiento Donald Trump sí logra virar la tortilla de la discusión poniendo a los demócratas la defensiva. Son ellos los extremistas porque quieren el aborto extremo, el aborto a lo bestia, hasta el final durante nueve meses. Y uno de los comentarios que escuchaba precisamente en relación a ello, Alfonso, de un conocido periodista, y él decía esto, periodista conservador, decía, bueno, finalmente deben de entender todas las personas precisamente ProVidas, que si no apoyan la candidatura del presidente Trump, entonces se van a perder muchas más vidas de niños antes incluso de nacer. Entonces creo que coincide con lo que tú estás diciendo en este momento. Vámonos al siguiente tema que es importante también porque el expresidente logró recaudar 50 millones y medio de dólares este fin de semana en un solo acto de campaña. Supera todas las cifras de cualquier presidente, candidato a la presidencia, demócrata o republicano. Ahora, Biden recolectó en marzo 90 millones de dólares. Tiene ya un total de 192 millones de dólares. Sin duda alguna es un triunfo para Trump, pero todavía está lejos del dinero que ha logrado recaudar el presidente Biden. Orlando, voy contigo. Mira, sí, yo creo que para el final de la contienda vamos a ver que el Partido Demócrata pudo inyectarle mucha más plata a la campaña que la del Partido Republicano. Bueno, esto pues tiene que ver con dónde están realmente las élites, ¿no? Lo que ya hemos hablado aquí, dónde están los grandes empresarios, dónde están los grandes donantes y que están en el Partido Demócrata. Paradójicamente esto engrandece la campaña de Trump porque al final es una especie de movimiento popular, de aclamación originario en las masas, ¿no? En las clases medias, clases medias bajas. Y esto legitima mucho la campaña de Trump. Entonces, al final, aunque a noviembre puede que Biden llegue forrado de dinero, esto no le va a ser suficiente porque no se trata de cuánta plata tenga, ¿no? Se trata de realmente quién atiende los problemas de Estados Unidos, quién aborda las inquietudes de los americanos y hasta el momento parece que lo está haciendo desde el Partido Republicano. Vanessa, Alfonso. Bueno, yo creo que esta campaña simplemente ha mostrado que es diferente en cuanto a que, bueno, en cuanto a que nunca había visto una cosa como esta en la historia, un presidente que está haciendo campañas en las cortes, pero que además entre las estrategias para sacarlo de la campaña, de la carrera presidencial, está la de quebrarlo. Entonces, pues sí, no sabemos qué vaya a pasar en adelante con todas las multas que le podrán poner a Trump, todo el dinero que le quieran sacar. Seguramente vamos a verlo de nuevo en problemas con dinero. No sabemos, pero por ahora digamos que esta es una buena noticia. que él demuestra que tiene fuerza. Sin embargo, sí creo que por lo particular que es esta campaña, aún si en algún momento se ve mucha diferencia o si en algún momento vuelve a tener un momento difícil en el que no pueda pagar sus multas, Trump tiene claro, yo creo que él ya tiene claro que esto se trata de decirle a la gente que es una persecución política y así sea desde las cortes, yo voy a hacer campaña y eso le gusta a la gente o le ha gustado, por lo menos no le ha gustado, esa no es la palabra. La gente se ha solidarizado con el presidente y se ha puesto en su lugar. Antes de irnos a la pausa comercial, Alfonso, ¿qué piensas de esto? Bueno, este es el evento en el que más dinero se ha recaudado, el recaudo de 50 millones, y hay que compararlo al evento que tuvo Biden en Nueva York con los expresidentes Clinton y Obama, en el que recaudó 25 millones de dólares. Sí está atrás de los demócratas, el Partido Republicano y la campaña de Trump, pero hay que reconocer que la campaña de Trump no estaba funcionando como la campaña del nominado republicano, todavía había dudas de si él iba a ser el candidato, el nominado republicano, ahora sí lo es, está atrás de los repúblicos, están el Partido Republicano y la campaña de Trump detrás de los demócratas por alrededor de 100 millones de dólares, pero ahora ya el Partido Republicano está empezando a recaudar más dinero porque ya se ha identificado completamente con el nominado que va a ser Trump. Un excelente punto por ahí. Oigan, no se despeguen de sus asientos, todavía tenemos más temas que hacen titulares el día de hoy y ya volvemos con nuestros analistas para discutirlos después de la pausa. Quédense. Como le informamos, la administración Biden reveló detalles de un nuevo plan para condonar la deuda de préstamos estudiantiles, lo que sugiere que millones de estadounidenses podrían comenzar a ver un alivio de la deuda tan pronto como este otoño. Este es el segundo intento del presidente Biden de implementar una amplia condonación de préstamos estudiantiles después de que la Corte Suprema anulara su primer plan el verano pasado. El presidente viajará a Wisconsin, un estado clave en noviembre, para anunciar este plan. Y nos vamos con nuestros analistas precisamente para platicar de ello. Y yo les pregunto, ¿la condonación de la deuda es atractivo para quienes la sufren? Por supuesto, sin embargo, para quienes no realmente encarece todo o afecta al resto de los contribuyentes. ¿Ustedes creen que esto lo está utilizando Biden a su favor por la campaña presidencial? ¿Quién gusta empezar, eh? No, nadie. Todos. No, quería decir algo rápido, que es que la deuda no desaparece. Y eso es, por cierto, innato a la retórica de la izquierda, ¿no? Del socialismo, ¿no? Con esta cuestión de que hay cosas que pueden ser gratis. No existe nada. No existe algo como un almuerzo gratis, ¿no? La deuda no desaparece. La deuda lo que está es cambiando de manos. Ahora no es solamente es de quienes asumieron la deuda, sino es de todos los americanos. Y esto va a tener un impacto tremendo en la economía. Yo creo que Biden está directamente comprando votos. Son millones de personas a las que Biden les está ofreciendo pagarles el crédito para simplemente esperar que ellos a cambio le den su voto, ¿no? Yo lo que creo, porque a mí mucha gente me pregunta eso, como, bueno, ¿tú crees que la gente es capaz de...? Porque a cierto punto uno dice, es evidente que está comprando votos, ¿no? Todo el mundo debería darse cuenta. Y la gente me pregunta, ¿tú crees que la gente va a comprarse por eso? O sea, cuenta de que lo que está pasando, es decir, que la inflación y las dificultades que están viviendo en materia económica tienen que ver con ese comportamiento de los demócratas respecto a la economía. Y pues ya lo veremos en las elecciones, pero yo lo que creo es que los demócratas están haciendo una apuesta. La apuesta a que la gente se siente contenta, esos millones de jóvenes de la élite, porque la élite es la que estudia en realidad. Los más pobres no tienen cómo ir a una universidad. Y ellos están haciendo la apuesta de que esa gente a la que le pagan los préstamos les va a dar los votos y que la otra gente, el resto de la gente que tiene que lidiar con la inflación, no se va a dar cuenta y no va a hilar que todo esto viene por culpa de esas políticas del Partido Demócrata. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Y les preguntaría, ¿ustedes creen qué efecto va a tener más peso? ¿Cuál de los dos que menciona Vanessa? ¿El de los estudiantes y familias agradecidas por la condonación de la deuda? ¿O el del resto de los estadounidenses, que si es que realmente se dan cuenta que esto va a tener los bolsillos de toro? Yo creo que es contraproducente. O sea, la mayoría de los votantes, yo creo que ven que esto es una movida burda, ¿no? De como dice Vanessa, de compra de votos. Si en la primera iteración de este programa, que benefició a cuatro millones de personas, ahora busca, y cuatro millones de personas a un costo de 146 mil millones de dólares, ahora busca aliviar la deuda hasta 30 millones. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, esto va a seguir aumentando la deuda. Y como decía Orlando, esto lleva a la inflación. Y esto es lo importante. Y esto es lo que va a ver la gente. Que esto es otra medida del presidente que lleva a encarecer la vida de la mayoría de los americanos. Si es un alivio para un puñado de personas, pero para la inmensa mayoría eso significa un alce precio en el supermercado, en el alquiler y compra de vivienda. Por eso la gente no está satisfecha con este presidente. Aparte de que es injusto para aquellas personas que pagaron su deuda. Es decir, ¿por qué yo tuve que pagar mi deuda? Y estas personas van a poder condonar la deuda. Es sumamente injusto. O sea, que yo creo que la gente puede ver más allá. Ellos se creen, están viendo solo el beneficio con este grupo de constituyentes, que no es muy grande. Pero yo creo que a la larga, yo creo que el saldo es negativo para la campaña de Biden. Oye, también hay que señalar el carácter un poco autoritario de Biden, ¿no? Porque la Corte Suprema le dice, no, usted no puede estar comprando votos antes de las elecciones. Y él dice, pues no me importa, lo saco como sea. Y no solo cuatro millones, sino habrá hasta 30 millones de personas a las que les voy a comprar el voto. No, lo que les iba a decir es que, bueno, precisamente un punto era ese, el que va en contra ya de un fallo de la Corte Suprema y aún así él se arriesga y toma de nueva cuenta esta iniciativa. Y lo segundo, sí, la manera en la que esto va a afectar al resto de las familias estadounidenses. Y se me fue la idea, honestamente, de la segunda que les iba a decir. Muestra de eso es que a Biden poco le importa la institucionalidad, poco le importa cómo funcionan las cosas, poco le importa la economía del país mientras eso garantice que él pueda ser reelecto. Es decir, él está dispuesto a sacrificar las instituciones, a sacrificar la economía a men de su reelección. Y yo creo que eso lo tienen que poner sobre la mesa los americanos. Y por otra parte, si realmente queremos reducir la matrícula de las universidades, lo que tenemos que hacer es que el gobierno federal deje esta práctica de continuamente garantizar estos préstamos que lleva a que las universidades continuamente estén elevando el costo de las matrículas. Esto es un racket, las universidades están haciendo muchísimo dinero y es un contubernio con el gobierno federal y políticos como Joe Biden. Ya, de acuerdo con lo que tú dices, Alfonso. Y ya me regresó la idea de lo que les iba a decir que se me fue. Precisamente eso, ¿no? Lo de las universidades, que esto no ayuda a abocar el tema o a atajar el tema de raíz, que es el alto costo de la educación superior. Pero también no faltará a quien después salga pidiendo un reembolso, ¿no? De aquellos que sí pagaron y se sientan ofendidos de que no se les condenó la deuda. Imagínate nada más, no faltará algo. Si tú me dices, si tú me das la dirección, yo inmediatamente envío mi solicitud para que me reporte lo que yo pagué. Y seguramente muchas familias pensarán lo mismo. Oigan, vámonos al siguiente tema porque es sumamente grave. Y se trata de esto, Tarek Basi, un activista pro jamás, en el Día Internacional de Alcoots, celebrado en Michigan, celebró una manifestación en donde se escucharon cánticos de muerte a América, de muerte a los Estados Unidos y también cánticos como No es genocidio, Joe lo que tiene que desaparecer. Continuó refiriéndose al presidente Biden y también diciendo que es todo el sistema el que tiene que desaparecer. Basi dijo que cualquier sistema que permita que ocurran tales atrocidades y maldades y las apoye tal sistema no merece existir en la tierra de Dios. Ahora, contexto, esto ocurre en una protesta pública en Michigan, en los Estados Unidos. ¿Tenemos ya al enemigo en casa? Mira, hay algo que no he entendido o parece no querer entender la izquierda americana. Es que cuando se suma a la retórica del boicot a Israel, de boicot a los judíos, un poco hacerle eco al antisemitismo y darle espacio a ese tipo de discurso, no se trata de que están boicoteando un Estado que se está defendiendo allá a miles de kilómetros. Porque es que el odio a Israel, el odio al judío, no se detiene en el mar Mediterráneo. El odio al judío trasciende a Washington, trasciende a Nueva York, trasciende a California, trasciende a todo Estados Unidos porque se trata del odio a la sociedad occidental, no a nuestra civilización judio-cristiana. Entonces, cuando le damos espacio a todo este tipo de retóricas, realmente lo que estamos haciendo es poniéndonos la soga al cuello. Y ese es el gran problema de lo que está haciendo el Partido Demócrata, bajo el discurso buenista de que apoyando al underdog, a las víctimas, las supuestas víctimas realmente se están poniendo la soga al cuello. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿no es esto incitar al terrorismo? ¿No es esto mensaje, discurso de odio y no debería ser perseguido legalmente, Alfonso? Esa es la contradicción. Los demócratas que denuncian, y la prensa, la prensa con esa supremacía moral que quieren tener, denuncian a Trump por hablar de un baño de sangre y lo sacan fuera de contexto. Este hombre dice, muerte Israel, muerte América en Michigan, y nadie dice nada. La izquierda no dice nada. Es más, dicen, lo cobija la libertad de expresión. Es una ironía enorme. Pero fíjate, aquí el ángulo político es interesante. Por mucho que la administración Biden le dé la espalda a Israel y deje de continuar con la política tradicional de apoyo a Israel de los Estados Unidos, esta gente, que son todos votantes demócratas de izquierda en Michigan, un estado péndulo, un estado que va a decidir la elección presidencial, aún con el cambio de política, no lo están apoyando. Lo siguen llamando Genocide Joe. O sea, que tiene un problema político enorme. Vanessa, 30 segundos antes de terminar, tus impresiones en esto. Dos cosas. Lo uno es que hay que dejar claro que esta gente no quiere que los judíos existan, quiere que todos los judíos se mueran, eso es lo que piden. Y lo otro es que a mí me asombra, porque no estamos viendo al mundo entero rodeando a Israel para que acabe con estos terroristas que son una amenaza para el mundo entero. O sea, ¿en qué momento la humanidad o gran parte de la sociedad occidental decidió ponerse al lado de los asesinos, defender a los asesinos y atacar a quienes nos están haciendo el favor a toda la humanidad de intentar destruir a unos asesinos que son una amenaza para el mundo entero? Sin duda alguna, algo muy preocupante y sobre todo que esté sucediendo aquí en suelo estadounidense. Como siempre, un gusto platicar con ustedes y escuchar sus opiniones. Gracias por estar con nosotros. Y a usted en casita, gracias también por su sintonía. Cerramos con esto, por supuesto, este evento astronómico que nos dejó con la boca abierta a muchos. Esta extensa franca que se extendió por todo Norteamérica, desde México hasta Canadá. Y bueno, que millones de personas pudieron disfrutar. Ahí están las imágenes. En realidad, un fenómeno impresionante que nos recuerda la grandeza del Dios que nos creó. Con esto nos quedamos y si Dios lo permite, aquí le esperamos mañana. Cuídense.